Música En el marco de lo que fue la semana de intercambio entre el IPMIT 173, gobernador Juan Bautista Bustos, que recibió a alumnos y docentes del IPA 217 de Sinsacate, dialogamos con algunos de los alumnos que estuvieron participando de esta actividad en el momento en el que estaban pintando una mural alusiva a lo que fue este intercambio y esto nos decían. Hola, yo soy Agustín, de la Escuela de Sinsacate, del IPMIT 217. Somos el grupo de compañeros que estamos viendo. Vamos a preguntar los nombres, ¿por acá? Mi nombre es Moreno, Adrián. ¿Por acá? Mojano Patricia, Herrera Belén. ¿Y el de la guitarra? Leo Sárate. Pero falta alguien más acá que se escapó, ¿no? Ah, ya estaba, a ver, nombre. Agustín Ferreiro. Agustín, ahí está. Bueno, presentados todos los chicos un poquito. Contanos un poquito la experiencia que han tenido aquí el Morris en este intercambio que han hecho con el IPMIT. Bueno, nosotros llegamos el lunes a la mañana, ya casi el mediodía. Bueno, llegamos, los instalamos, más o menos teníamos un poco de rechazo de parte de los tipos, de los chicos, como suele ser. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Claro, como somos gente desconocida y no saben la onda que traemos y ellos la onda que manejan. Así que, nada, fueron pasando los días, a las horas ya éramos íntimos amigos de los chicos. Salieron un proyecto, compartimos proyectos con ellos, así que lo que estás viendo de fondo es un proyecto que salió con un amigo de acá de Morrison. Ya somos amigos, así que es... Contanos un poquito de esto que están haciendo aquí en la mural. Bueno, esto, el mural que estamos trabajando es acerca de, sobre el movimiento que han emprendido los chicos de acá del colegio, que es bastante pesado sobre las drogas. Así que, nada, fue una charla, una conversación y un dibujo que salió y, bueno, les gustó. Y lo presentamos y lo plasmamos, así, para un poco de una huella de sin sacate para Morrison. Contanos un poquito, porque, bueno, ayer tuvieron la posibilidad de participar de una especie de marcha que hicieron con el tema de no las drogas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? La verdad fue una experiencia bastante grata para todos nosotros. De mi parte, que estuve con la pancarta en la parte principal de la marcha. O sea, fue una experiencia bastante linda. No esperé que nos incluyeran dentro de este proyecto. Y, no sé, la verdad, como dicen mis compañeros, otro tema, de la buena onda que tiene este pueblo. O sea, vinimos y nos creímos que, bueno, acá no nos va a hablar nadie. Recién el viernes nos van a querer invitar, qué sé yo. Y apenas llegamos, todas las llevan a onda, nos invitaron a comer, a salir, a todos lados. Contanos, y bueno, cuéntenos un poquito también, porque han estado participando a nivel institucional de actividades aquí en el colegio, han visitado industrias de aquí del pueblo. ¿Qué les ha parecido? No, el pueblo, como dice Adrián, esté tranquilo, es parecido a donde vivimos. Así que, no, estuvimos realizando las visitas a Nottinger, en los Metal Ford. Después acá en la fábrica de queso, en la Saguitera. Y, nada, estuvimos haciendo prácticas, ayudándolo con los proyectos de los chicos de acá. Así que, bastante movidita la semana, bastante laburadora. Y, bueno, ahora intercambio seguramente, seguir a través de redes sociales. Aparte, no estamos tan lejos para que se puedan visitar con los demás chicos del colegio. Y, la verdad, la verdad que ya hemos cambiado números, hemos pasado, los han agregado a Facebook. Tenemos un grupo. Así que, nada, la inclusión desde el vamos, la inclusión tuvo la buena onda. Así que, los pibes lo recibieron re bien. Las chicas también. Al de la guitarra gana siempre. Eso iba a preguntar, creo que para cerrar esta nota, el de la guitarra, al menos, un pedazo de una canción, algo como para terminar la nota. Un arpegio tiene que tirar, aunque sea. Aunque sea. En mis tiempos que domé, fue hace unos cuantos años. Y, aunque le parezca extraño, yo nunca he quedado de a pie. Me acuerdo de aquella vez que iba bajando un overo, yo lo monté con el cuero mirando cara para atrás. Y, de pasada nomás, levanté un huevo entero. Con la cabeza escondida, pegó el primer rancón y yo firme en el agarrón la guantela zambullida. Después me hizo otra avenida y picó como endiablao. Dejó el campo como arau, se lo juro por mi abuela, que con un rayón con la espuela, saqué un peludo enganchado. Apenas venía aclarando, lo monté por la mañana. Volví como a la semana, pero siempre jineteando. Sacarlos del palo achando, y eso era costumbre vieja. Se le sentían las quejas de overo hecho un novillo, mientras armaba un cigarrillo, lo spoileaba por la oreja. Para no pasar de lo peor, de la espuela hice un derroche. Cuando me agarró la noche, perdí el apadrinador, solo un cusco toreador que de cerca me acompañaba. Por ahí me lo agarroñaba y el overo se enfurecía, y de lejos se sentía solo el perro que ladraba. Por ahí se quedó varado, dando un resuello a la fronte. Y conocí por el monte que estaba en la estancia quemado. Diez leguas había andado jineteando, virgen mía. Y en esa gaucha porfía sin pedir de dar ventaja, había perdido la paja y el perro que me seguía. En cuanto salió la luna, se me agrandó el condenado. Saltó varios alambrados y atravesó una laguna. Y yo le grité al cura, te quiero ver en la meta. Le buscaba la paleta y a sentirse los chasquidos, levantaba los bolidos de patos y gallareta. Al poco tiempo el overo lo hizo un pingo de silla. Y lo entablé en una tropilla mansito como un cordero. Calcule si soy campero a través de mi ignorancia. No se quiere hacer bastanza en el premio y se trata. No alcanzaría con la plata de vender varias estancias. Miren si soy respetado. Ya no me dejan montar. Tienen miedo que la charma de algún reservado. Y si a veces algún pagual se me ha salido corcoviando, yo le salió caminando como perdiz del maizal.